...arriesgarse, por mucha prisa que tengan, mejor esperar. Y si viven cerca de los ríos Arroyos, pues no cruzarlos, ¿no? Porque puede venir la crecida y... El Consejo Estatal de Protección Civil puso en marcha los protocolos de la prevención en las costas del Estado. ¿Cómo está usted? ¿Viene usted de Cruz Azul? Claro, de azul. ¿Eh? Cruz Azul. ¿Arriba el azul? ¿El campeón? Todo lo claro, es el campeón. Muy bien. ¿Cómo veis, Lalito? Pues arriba los siglos. Todo sigue pintado de azul. Ah, ya, 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 ya. Azul, mira, azul. Lo voy a disfrutar 23 años seguidos. No, 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 sí, no, van a estar todavía celebrando después de... Claro, Alon, después de tanto tiempo. 26 años de celebración. Sí, 26 años. La verdad, Ana Luisa, es que yo haría exactamente lo mismo. Sí, Alon, sí. Buenos días, Ana Luisa, Lalo, buenos días. ¿Cómo están, amigas, amigos que nos acompañan en Expreso de la mañana? Oigan, a ver, Lalo, Ana Luisa, ¿les gustaría ver a Lionel Messi en Tigres? O en Cruz Azul. ¡Ay, por supuesto! ¡Hombre! Bueno, pues a lo mejor el día de hoy, después de las 12 de la noche, Tiempo de España, podrían acercarle una oferta a Lionel Messi, ¿no? Y este, y esto, porque hoy, a partir de... Mucha precaución. Piso resbaloso. Sí, hay que tener cuidado. ¿A dónde vamos? ¿Te parece que vamos a un corte comercial? Yes. Y regresamos con más. Estamos en Expreso de la mañana, a nombre del gran Esteban Arce, titular de este espacio. Adiós. ¿Sabías qué? Gracias al programa Cargill... Las fugas en la avenida Canal Miramontes, continúan los trabajos de reparación de esta mega fuga que le hemos estado presentando aquí, y Eric Lascano nos tiene el reporte adelante. Eric, ¿cómo va esto? Allá sí hay agua para que los mantengan hidratados. Muy bien, Jimé, pues ¿a dónde vamos? Vamos a una pausa y regresamos con más. Tenemos mucha información hasta las 11 aquí en Expreso de la Mañana. Claro. Ana Cati Hernández, que nos está viendo y escuchando desde Nashville, en donde se encuentra haciendo la cobertura de la selección mexicana. Ana Cati, qué... Estamos de regreso en Expreso de la Mañana y es momento del clima nacional. Para hoy, el ciclón tropical Enrique, que se localizará al sureste de Baja California Sur, causará inestabilidad atmosférica superior. La onda tropical número 6 al occidente del territorio nacional, un canal de baja presión en el interior del país y la onda tropical número 7 en el sureste del territorio nacional favorecerán lluvias puntuales intensas en lugares como San Luis Potosí, Puebla, en Veracruz, en Tabasco, en Oaxaca y también en Chiapas. Puntuales muy fuertes en Baja California Sur, en Sonora, Sinaloa, en Chihuahua, Turango, Tamaulipas, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Nayarit y también en Guerrero. Además de rachas fuertes de viento en el sur de Baja California Sur y Sonora, así como oleaje de 1 a 3 metros de altura en Baja California Sur y Sinaloa. Finalmente, se prevén temperaturas superiores a 40 grados centígrados en lugares como Baja California y Sonora. Así que tome sus precauciones. Hasta aquí el clima nacional. Yo me voy con Jime Cervantes porque nos tiene información importante. Adelante, Jime. ...de crédito de Rappi que no tiene anualidad. Te regresa hasta 5% en todas tus compras y tiene meses sin intereses en miles de establecimientos. Piela. Y permiso para todo. De hecho, Britney ha dicho, yo no voy a trabajar más hasta que no me regresen a mí mi poder económico. ¿Y crees que tenga éxito? Pues ojalá, ojalá. Pues si demuestra que ha tenido un mejoramiento y que puede como llevar su vida personal en todos los sentidos, como menciona Jime, muy probablemente sí. Y de hecho, quien ya también alzó la voz fue la hermana de Britney Spears, Jamie Lynn Spears, que bueno, no había dicho. Y vámonos hasta Moscú en Rusia porque ahí se espera cielo con chubascos y una temperatura de 22 grados centígrados. Y para Varsovia, en Polonia, se espera cielo soleado con una temperatura de 29 grados centígrados. Y bueno, les platico que una torrencial lluvia dejó grandes áreas de tierra de Polonia bajo el agua. Las fuertes lluvias repentinas inundaron... ...informes de los equipos de la Liga MX que se utilizarán en el próximo torneo. Por ejemplo, en las Águilas de la América, el uniforme incluye un nido en la cabeza que se sostendrá como una peineta. ¡Vámonos! El campeonato del Cruz Azul fue tan impactante para la institución que ahora todos los jugadores llevarán en su uniforme nueve trofeos de peluche. Y en el Guadalajara se lavarán los uniformes...